¡Arrancamos! Vamos a hacer una pesquita nuevamente acá en el arroyo Vigoratá, vamos a tirarle primero al peje, vamos a esperar que siga bajando un poquito y cuando baje un poco más le voy a tirar a la lisa, ahora le vamos a tirar al peje, vamos a ver si hay alguno, vamos a ver si sale, voy a armar, estamos todos ready y voy a tirar. Bueno, la línea Pater, voy a usar la Pater, la que usé en el anterior video, esta es la que uso para hacer al vuelo, es una Pater con brazoladas largas y la verdad que ayer funcionó muy bien, así que le vamos a volver a tirar con este. Anzuelitos chiquitos, anzuelitos 7, lo que me traje hoy es dientudo coloreado de rojo, vamos a ver, le vamos a poner algún anzuelito de los tres, le voy a poner a uno, dientudo colorado y vamos a ver, el peje tiene que picar a esa misma carnada y capaz que en alguna de esas podemos agarrar alguna lisita que ande por ahí fondeada. Bueno, un plomito de 30 gramos, 20 gramos, 30 gramos, no hace falta un plomo muy pesado porque hay correntada pero no arrastra tanto, no tiene mucha fuerza, así que con un plomito de 20, 30 gramos estamos bien. Bueno, un agradecimiento especial para Edu, de buena pesca, vamos a ver los camaroncitos que me dio, vamos con esos camarones, bueno, acá estamos los camarones. Y me traje dientudito rojo, así que a uno le voy a poner espectacular, los camarones, bien fresquitos los camarones, excelente, excelente calidad. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pelar el camarón, lo vamos a pelar, le sacamos toda la pielcita y lo vamos a cortar en cuadraditos chiquitos. Ahí estamos, lo vamos a cortar en cuadraditos chiquitos, a este lo voy a cortar en dos, voy a pelar otro más. No, le voy a poner estos dos y a una le voy a poner el dientudito colorado. También lo pueden conseguir el dientudo en buena pesca, ahí se los voy a mostrar, a ver, lo tengo por acá, en algún lado. Ahí está. Bueno, le vamos a poner un filecito de dientudito colorado y de paso vamos a ver si tentamos la lisa también. No lo creo, pero bueno, le vamos a hacer el intento. Total, el pejerrey también pica al dientudito colorado. Le vamos a hacer un filecito finito. Ahí está, le vamos a poner este filecito de dientudito colorado a uno de los anzuelos. El camarón lo voy a atar, ahí se los voy a mostrar. Vamos a poner acá el último anzuelo. ¿Qué voy a hacer? Voy a agarrar el camaróncito, se lo voy a poner acá abajo y lo voy a atar. Lo vamos a atar con hilo finito, voy a atar carnada, para que me dure un poquito más. Si no, lo descarnan muy rápido. Bueno, y al del medio le vamos a poner el filete de dientudo y al de arriba del todo le vamos a poner cámara. Al del medio le vamos a poner dientudo colorado. A ver cómo está acá. La idea es agarrar la pielcita que quede colgando de la pielcita. Ahí vamos. Bueno, un consejo que les doy, siempre tirar... Ahí me picó ya, acabo de caer. Un consejo que les doy, siempre tirar a favor de la corriente y mantener la tensión en contra de la corriente. Así tenemos mejor probabilidad de clavar el pique. Bueno, ahí ya me picó, ni bien caí. Ahí está, me está picando. Ahí me está picando. Muy chiquito, debe ser alguna roncadora. Ahí me está picando de nuevo. Me está comiendo. Bueno, alguna roncadorita seguramente me ha picado. Ya me debe haber comido. La corriente va hacia allá, entonces yo tiro para allá y lo mantengo en tensión hacia el lado contrario de la corriente. Me comió el dientudo colorado. Ya me comió el dientudo y un camarón de abajo del todo. Bueno, muchísimo pique, todo errado. La verdad, demasiado pique. Son roncadoras chiquititas. Ahí vamos. Había clavado un peje que se me soltó. Bueno, vamos a ir intentando. A ver qué viene. A ver si es un peje. Ahí está, arriba ese peje. Ahí está. Anzuelito de abajo. Y ahí vamos. Por fin salió. Estaban matando a palo las roncadoras. Bueno, ahí estamos. Peje rey. Vamos. No le filmé, pero me están volviendo loco. Con las roncadoritas estas, de este tamaño. Llenísimo. Están volviendo loco. Me voy a ir acá a la vuelta. Me voy a ir a tirar la risa. Voy a arrancar con esta carnada. La vamos a cortar chiquitito. Y la vamos a tirar con esta. Y después, ahora me traje el peseto. Lo voy a colorear. Y voy a tirar con el peseto. A ver qué viene. Me cambié de lugar. Me vine a tirar la risa. Acá a la vuelta. Vamos a ver qué agarré. Un peje. No, una roncadorita también. De este lado. También están acá, de este lado. Las roncadoras. Ahí vamos. Roncadora. Ahí va el agua. Bueno, estoy armando la de la risa ahora. Le vamos a tirar por acá, por esta zona. Acá adelante las encontré. Acá adelante ahí. Hay bastante cantidad. Ahí me está picoteando. Ahí me está picoteando. Ahí me está picando. Ahí me está picando. Ahí me está picando. Ahí las encontré acá adelante. Ahí ya tuve los primeros piques de risa. Ahí me está picando la blanca. Ah, la re. Bueno. Acá adelante están. Ahí ya me están picando. Aquella línea. En la que tiene bollitas blancas y verdes. Bueno. Acá. Vamos. Vamos a ver si puedo agarrar alguna. Esta es la. Siltar Optima. De 3 metros. Me prestó Marucha. Es la caña de spinning de Maru. Les tiro con cañas más. Más livianitas. Les tiro con cañas tan pesadas. Bueno. Les muevo un poquito. Recuerden. Les muevo la tanza. Miren lo que hago. Muevo la tanza. Para mover un poquito las bollas. Así las activo. Acá ya me habían picado. Vamos a moverle un cachito. Tengo que preparar el peseto. Que no lo tengo preparado. A esta por lo pronto ya le hicieron los primeros piques. La voy a dejar acá un cachito. La blanquita me parece que la voy a tirar más para allá todavía. Veo como todo el movimiento está más bien de aquel lado. Y no tanto de este. Había puesto un poco más de acá. Pero no había tanto movimiento de lisa. Así que decidí venirme para acá. Y la verdad que ahí ya tuve los primeros piquecitos. Vamos a agarrar esta y la vamos a tirar más lejos para allá todavía. Hay una cantidad de lisas. Tremendas. Todas acá adelante. Hasta ahora me han picado alguna que otra. No he podido clavar nada. Ahí están abajo de mis bollitas. Las verdes y las blancas. Miren lo que es. Llenísimo. Alguna que otra pica. Pero son las menos las que pican. Ahí me armé el peseto. Ahí le tiré con peseto. Vamos a ver si las puedo hacer picar con peseto. La verdad que está llenísimo de lisa. Vamos a ver si las podemos hacer picar alguna. A ver si puedo sacar una por lo menos. A ver, a ver. Acá agarro una. Vamos. Ahí está, ahí está, ahí está. Míralo. Lindo, lindo, lindo. Ahí vamos. Espectacular. Con lombriz sale chiquito. Mirá, con lombriz agarraste. Sí. Mirá. Con lombriz. Bien, eh. A ver, a ver, ahí está. Ahí está el muchacho. Me prestó lombriz. Y ahí se viene la primerita. Ahí está. Espectacular. Ahí vamos. Ahí está. Salió nomás. Llegó. Bueno, acá, allá el muchacho que les mostré que sacó la lisa. Bueno, me acaba de prestar lombriz. Miren con lombriz. La primera al toque. Vamos. Ahí vamos con otra. Ahí vamos, ahí vamos. Ahí está. Espectacular. A la lombriz. Ahí está. A full a la lombriz, eh. La verdad que en un ratito le sacuden tremendamente a la lombriz. Ahí vamos. A la lombriz le dan a full. Bueno, la segunda. Es un chiquita. La que le dan a la lombriz, pero ahí vamos con otra linchita. Bueno, es impresionante la cantidad que hay acá delante. Me quedé sin lombriz. A ver si me las puedo hacer picar al peseto. Tengo peseto y tengo uno que no es peseto. Son unos cuadraditos violetas. A ver si los puedo hacer picar. Está lleno. No sé si ven ahí adelante. Está lleno de lisitas. A ver si puedo hacer picar alguna. A ver si sacamos alguna con carnada tradicional que no sea lombriz. Ahí me está picando. Ahí me está picando. Ahí me está picando. Ahí me picó a la primera bollita. Va a ser más difícil ahora. Con lombriz aquí dos. Vamos a ver si podemos hacer picar a esta. Ahí me picó. Ah, la re. Ahí me había picado. Me estaba picando. No la veo. Me da el reflejo del sol. No veo la bolla. Bueno. Si saco alguna se las muestro. No sé si se va a ver. Pero bueno. Es impresionante la cantidad de lisitas que hay. Cada tanto salta alguna grandota. Muchísimas, muchísimas. Acá adelante. Pero bueno. No las puedo hacer picar a la carnada. Está lleno. Estoy arriba. Alguna vez se me toca. Me toquetea un poquito la carnada. Pero no. No quieren saber nada. ¿Me lo estoy moviendo? Ahí me atacaron. Mirá. La adelanté un poquito y me atacaron. Hay mucha lisa. Mucha lisa. Ay. Casi. Ahí me atacó fuerte. Me saltan arriba aquella línea que tengo allá con bollas blancas. Pero no. No la atacan tampoco. Miren un cachito las bollas blancas. No, no. La cantidad de pique. Miren, miren, miren. Ahí la última bolla está. Con todo. Después en un rato pasan a la del medio. Y después pasan a la de adelante. Tremenda cantidad de piques. Mirá. Ahí está de nuevo la de atrás. Miren la de atrás. Mirá la de atrás lo que es. Mirá, mirá. La hundió. La hundió toda. Clavarse y no se clava. Mirá, mirá, mirá. Está. Hinojadísima con la bolla de atrás. Bueno, voy a traer la otra caña para acá también. Voy a hacer los últimos tiritos y me voy a estar yendo. La verdad. Espectacular la tarde como quedó. Buenísimo. Bueno, me voy a ir. La verdad. Muchísimos piques de las chiquititas. Todo no concretado. Hoy no estuve mucho con la caña en la mano. Por eso también no. No le hice mucho a intentar clavarlas. Ahí me está picando en la más cerquita. En la primera bolla. Ahí le está dando. Ahí le está dando a esta que tengo acá delante. Bueno, aquella también. En la última bolla de allá atrás. Bueno, son las chiquititas. A ver si ven. A ver si les muestro la punta. Y la caña. Miren cuando hace el piquecito. Se nos ha movido todavía. A ver si hace pique. A ver si hace pique. Le va a vender ahí unos piquecitos. Bueno. La verdad. Que con la lombriz. Es impresionante. Lo que pica. Pero bueno. Hay que estar encarnando a cada rato. Porque también así como pica. Se la morfan. Se la comen a la lombriz. Entonces hay que estar encarnándola cada rato. Pero funciona muy muy bien. Con el pesito no pude hacer. No pude clavar ninguna. El muchacho a toda la vuelta sacó con una línea pater. Miren ahí como saltan. Bueno. Bueno. Me voy a ir. Nos vemos en un siguiente videito. Si te gustó. Deja me gusta. Deja un comentario. Suscribite al canal. Nos vemos. Compartí con tus amigos. Chao. Iba a ir. No sé qué agarré. Me parece que es un peje. A ver. Creo que es un peje. A ver. Vi que algo me estaba picoteando. 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 Mirá. Un peje rey. Esto era lo que me estaba a decirle picotear, picotear, picotear. Mirá. Un peje. Esto me estaban descarnando. Me estaban dando al peseto. No te olvides de dejarle me gusta a los videos. Si le dejas me gusta. Eso hace que YouTube me siga compartiendo. Que más gente siga conociendo el canal. Me ayudas un montón. No cuesta nada. Es darle un clic a la manito para arriba. Que está al bajo de los videos. Así que bueno. Si te copas. Me ayudas un montón. Y no cuesta nada. Gracias. Chao. Se va a escuchar en la otra playa. Anto. Anto. ¿La gente se tiene que suscribir al canal? ¿Qué tienen que hacer? Suscribirte al canal. ¿Cómo? Suscribirte al canal. ¡Morre! 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 Gracias por ver el video.